Logarizando sus casas y así poder alimentarse. Bueno, pues muchos de ellos mueren electrocutados, otros con el choque contra esos cables, así como las enormes aspas de los molinos de viento. Cada año acaban con miles de aves migradoras, que como os digo, tienen que realizar estos larguísimos viajes para poder buscar climas adecuados, poder criar a sus polluelos y así sacarlos adelante. Como veis, vamos recogiendo ya poquito a poco a nuestro grupo de milanos. Nos lleva un ratito ya que estábamos volando a 13 al mismo tiempo. Parte de los que acabáis de ver ahora en vuelo ha nacido aquí, en nuestras instalaciones. Tenemos milanos pequeñitos, de hecho dos de ellos que apenas tienen los dos años de edad.